El tráfico de Nueva York Esto es casi todo el siempre Aquí si tenemos que esperar bastante Aquí en Manhattan Mira tu como se metió ese vez Así es aquí Que es el coño Caramba, que problema, no? Se despejó un poco pero la gente a veces no respeta Se meten nomás los carros En Noda Y en Noda En Noda Y en Noda ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mirar por acá! ¡Mira, ahí se va para el vientre! ¡Sigue! Gracias por ver el video. 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 Gracias.